Candidatos al Congreso y las alcaldías en la provincia Sánchez Ramírez firman un convenio por la transparencia y la buena gobernabilidad. Dauri Reyes nos amplía esta información en el siguiente reportaje. Con una presencia masiva de la sociedad civil y la representación de las instituciones que organizaron dicha actividad, los aspirantes a cargos relevantes en Sánchez Ramírez presentaron sus propuestas de gobernabilidad. Convertir a los jóvenes en promotores de activos de bienestar social, propiciar la creación de riquezas sin importar su bandería política. La construcción y reconstrucción de vivienda es imprescindible en esta provincia. Problemáticas como cañadas, calles, aceras y contenes, organización territorial y el 5% de la explotación minera, predominaron las distintas propuestas de los candidatos. Nosotros no tenemos matadero, aquí no hay cementerio, no tenemos vertedero. El rescate y la recuperación de los ríos, arroyos, cañadas. Someteremos ante el Congreso nuestro proyecto para la reforma policial, para que el país pueda tener tranquilidad y sosiego. Pero al final la actividad se convirtió en un debate en torno al 5% de la explotación minera y otros temas. Que es que la ley 6400 está coja, eso no es dirigirnos a deuda, si es básico o si es el Estado Dominicano. Aquí estamos con el cuento de huevo y la caquita. El Estado no ha recibido el 5% de beneficios netos y nosotros estamos en disposición de defender esa posición donde quiera que sea. Eso dice que el 5% de la ministra del Estado Dominicano lo tiene que traer a la provincia de Sánchez Ramírez. La presentación de propuestas municipales y congresuales se llevó a cabo en el Salón Jacobo Sánchez de la Universidad Uteco. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Daurí Reyes, NCDN.